muy buenas fat fooders bienvenidos a un nuevo vídeo de navidad aquí en el canal el último que vamos a hacer es de este año estamos a día 23 de diciembre y vamos a desayunar roscón porque lo habéis pedido vosotros vamos a probar el roscón de david muñoz que es el más caro del mercado y también vamos a probar el roscón más barato del mercado que es el de lidl y además está el quinto en el ranking de la ocu como de los mejores roscones de supermercado en valencia o sea el quinto en el españa en españa exactamente el quinto en el ranking que eso está muy muy bien y además el más barato o sea que tiene que ser buen roscón y es vale la pena probarlo sabes y dicen que es 100% nata o sea que no es un sucedáneo que por ejemplo el del mercadona así que dicen que es un sucedáneo de nata así que interesante vamos a recoger el de lidl primero y luego iremos a por el de david muñoz que hemos tenido que reservarlo porque empezaba hoy las ventas y si no nos quedábamos sin él ya pagado de antemano y todo eso se hace en la web del corte inglés bueno lo cogemos cogemos el otro y nos vemos en casa que bien huele a horno aquí a la izquierda tenemos dos versiones una versión mini ros con relleno dos euros con 99 la unidad que es ese pequeñito y sale a 11 con 96 el kilo pero nosotros venimos a por el más barato que es de 750 gramos 5 euros con 99 sale a poco más de 7 euros el kilo y como pone aquí menos mal que han repuesto 100% nata y con mantequilla sin margarina y sin aceite de palma oye ni tan malo por cierto yo no sé qué es lo que pasa aquí en lidl pero fijaos toda la cantidad de cositas que han sacado por navidad hasta helados de turrón de jijona y estas cosas en lidl se han puesto las pilas y amigas tronco de navidad de chocolate blanco madre mía bueno ahora sí vamos a pagar bueno justo acabamos de llegar y lo acaban de abrir había aquí una cola de 30 40 personas vamos a ver si ya tienen nuestro arroz con bueno ya tenemos el rosco nos vamos para casa datos importantes que tenéis que saber este roscón lo venden solo bajo pedido y hay tres fechas para comprarlo lo podéis recoger el 24 y 25 de diciembre el 31 y el 1 o sea esos dos días juntos el 24 y el 23 el 23 24 de diciembre el 31 y el 1 y el 5 y el 6 en reyes el tema es que en el correo que te envían te dicen que si no lo recoges en esos dos días que tú lo has reservado y lo has pagado y todo no se hace ni devolución ni anulación de pedido ni nada y ya lo tienes pagado o sea que perderías el dinero y un dato importante es mediante reserva como hemos hecho nosotros pero también hay una opción que eso ya es si tienes un poquito más de suerte que lo ponen en el club gourmet a la venta unidades limitadas no dicen nada y si vas y llegas y hay pues oye eso que te llevas pero en principio yo lo gestionaría mediante reserva porque así te aseguras 100% que vas a tener el tuyo vale venga vamos a probarlo ahora sí venga una dos y tres yeah amigo no estamos al loro voy a repetir ay mira mira la estás liando una dos y tres ahora vamos macho esperate tú la coordinación como la llevas escucha va una dos y tres ahí estamos estamos ya en la mesa para comer los roscones lo primero que hay que ver es que a ver el de david nuñoz es más grande también es verdad pesará un poquito más es más caro pero es que es 8 veces más caro aunque sea más grande es mucho más a ver son 400 gramos más de peso más grande pero claro es casi 8 veces más caro bueno unas 7 veces más caro a ver a simple vista y aparte más original ostras es que bueno ya lo veis esto tiene unas cositas por ahí y ahora os diremos lo que lleva y este es el más tradicional que lleva la fruta escarchada con almendras y tal y hay que decir que el de lidl sí que tiene la típica corona para el que le toca el regalito pues que se corone y para que le tocan el rey no es el rey si no sé la figurita el que le toca el haba pues a ver esta tradición no falta que os la digamos os lo diremos para los latinoamericanos que seguramente que nos veis por si no lo conocíais aquí hay un haba escondida y hay un regalito hay un rey o lo que sea a quien le toca el haba paga el roscón a quien le toca el rey pues lo coronan y es el rey de la casa y ya está y no paga y esto pues por ejemplo esto no lo tiene el de david muy lo que no sabemos si lleva haba o tal yo creo que tampoco lleva lleva algo si lleva alguna sorpresita yo creo que vamos a empezar por el líder recapitulamos 5 euros con 99 el clásico de nata 100% con mantequilla no aceite de palma y como hemos dicho antes dentro de los 10 clasificados que ha hecho la ocu la organización está de consumidor lo ha puesto el número 5 de los mejores de supermercado nada mal de precio y se ha quedado solo a un puntito del de carrefour que sería el número 4 este sí que lleva decoración tradicional como hemos dicho lleva las frutas carchada diferentes frutitas láminas de almendra y azúcar y yo creo que vamos a empezar a cortar y empezamos a probar este no para los que estéis viendo este vídeo como sabréis y si no lo sabéis os lo comentamos hacen por lo menos en valencia es muy de costumbre hacerlo de muchos sabores lo hacen de nata de cabello de ángel de trufa que no es de trufa sino que es de chocolate que se llama así se llama de trufa de crema tostada que a mí se me encanta y cuál es vuestro preferido a mí desde luego el de nata no pero éste ha tocado de mi preferido es el de cabello de ángel el mío también o el de crema el de crema tostada bueno éste está en congelador y lo tenemos más de media hora y unos 40 minutos ya fuera del frío y aún así se nota fresquito o sea que hay que dejarlo reposar bastante bueno primeras diferencias el bizcochito ahí lleva la nata el bizcochito pues un bizcocho normal tradicional el tostadito por fuera huele bien bueno la nata la nata está muy buena sabe a nata montada y luego pues tiene un sabor de roscón tradicional como los de toda la vida el típico sabor que nos encanta chicos que no va a tener este porque éste tiene muchísimas cositas ya veréis hostia pues te digo una cosa de sabor está bueno la masa está bien viene bastante lleno de decoración por arriba bastante lleno me gusta porque que no se queda así soso luego lo que es el bizcocho realmente es como un bríos sabe bastante tostadito se ve más doradito que el de david muñoz y se nota el bocado también el punto ese tostadito del pan del bríos yo lo compraría otra vez creo que es una buena compra por el precio que vale está muy bueno y lo compraría vamos fijo casa de mi familia por costumbre por cercanía suelen comprar todos los años el del mercadona y te digo que éste está en mi opinión bastante por encima de hecho en la ocu creo que estaba en el puesto 10 o estaba por debajo del puesto 10 en el mercadona por el tema de las cremas y todo eso que no son de calidad yo creo que voy a cortar otro trocito para ver si nos toca el agua alguno de los dos no te ha tocado nada lo que quieres es que me toque el agua ya uy yo he escuchado algo por ahí algo ahí y me ha tocado el agua es que mira es que es que miralo lo ha hecho para que me toque a mi el agua y al final le toca a él está aquí en un plastiquito para que no te la atraves y está ahí en la vita o está muy bueno para repetir la nata está muy buena es la primera es que como uno de supermercados que sabe a nata si no podrían haber hecho de más sabores yo si hubiesen hecho de cabello de ángel estaría flipante seguro vamos a poner el siguiente este lleva un capazo de ingredientes lo voy a leer porque si no no me lo voy a saber lleva santillí de mascarpone fruta de la pasión dulce de leche cremoso jengibre confitado y galletas de coco madre mía todo esto en un roscón abriochado madre mía tiene la textura tiene mucho mejor en la decoración es muy diferente esto no es nada tradicional mucho jengibre confitado que le encanta este hombre luego aparte del polvito que lleva por encima haciendo como de nieve muy colorido muy navideño y como habréis visto por la vida muñoz no hace nada simple o sea en este caso le ha metido todos los ingredientes y más para que sea me imagino una explosión de sabor en la boca las cosas clásicas como que no madre mía la crema ya se ve muy cremosa y luego la parte de arriba también tiene muy buena pinta la parte esa como escarchada azucarada pintón y el brios tiene mucha mejor pinta más alveolos muy bonito ya me has metido a mí yo no lo he metido yo he cortado de donde ha salido a mí a quiso de quiso que las letritas de equiso ahora lo sacaré que tengo dos pringos acabo de probar la crema es maracuyá verdad bueno fruta de la pasión de la pasión sabe increíble pero no voy a reaccionar más porque quiero hacerlo a la misma vez que silvia y a ver qué opina ella guada crema como está de buena placer adulto no tiene nada que ver una nata que sabores más raros aún más carpone con maracuyá para dar de cuenta pasados unos segundos como bien un picorcillo aquí en la garganta pero muy suave sabe a más carbone con el toque de la fruta de la pasión sabes la crema sabe a lo que pone vamos buah pero la parte de arriba flipas y que son estas bolitas son como arrocete de este si pillas el jengibre pica un poco no pero pica muy poquito el jengibre vamos que se puede comer picar como tal no pica en otro un regustillo en la garganta y pasados unos segundos y muy sutil y desaparece el brios me parece un 10 de 10 la crema más carbone me parece muy acertada porque ha cambiado el rollo este una nata montada y luego el hecho de que haya cambiado la nata montada por un mascarpone le da mucha más cremosidad mascarpone como más cuerpo más densidad y muy muy cremoso y luego aparte el tema de la cobertura o sea quiero saber qué es la cobertura porque es que está de dulce de leche cremoso ya no eso va por dentro vale amigo esta cosa marrón que se ve dentro es dulce de leche cremoso que va por dentro también aparte del santillit y luego lleva jengibre confitado y galleta de coco o sea que lleva trocitos de galleta de coco y esto pues no se lo que es el degraseado este no se lo que es pero vamos el degraseado está impresionante es muy difícil saber qué es lo que lleva esto porque son demasiadas cosas a ver mis sensaciones no sabe a roscón sabe a un montón de sabores de diferentes texturas sabores tal como una expresión o explosión de contrastes en la boca de sabores sí que es verdad que si estáis buscando el sabor tradicional del roscón con esto os vais a llevar como un poco de decepción porque veces ya no sabe roscón pero es como muy original a ver hay que hay que sopesar que quieres tradición o innovación que quieres precio barato o pagar siete veces el precio de uno barato o sea al final hay que sopesar un poco que es lo que busca cada uno y luego también el bizcocho de este me gusta mucho pero he de reconocer que no tiene el mismo sabor tan característico del roscón como este este tiene un sabor como a los panquemos de semana santa efectivamente tiene ese sabor de como de pan quemado de semana santa que lo hace único al roscón o sea que conjunto de todo lo pruebas y sabes que estás comiendo un roscón de reyes sin embargo este no ahora tradición lógicamente no la tiene pero es que david muñoz no tiene sabor a tradición en nada es rompe con los moldes y por cierto está muy bueno necesito otro trozo está muy bueno ya me ha molado mucho pero el tema de la cobertura me ha flipado mucho me parece rompedor lleva un buen tocho de gelaseado y sabor fresco a frutado para mí me gusta mucho no pues no puedo decir lo contrario decirnos en los comentarios que opináis al respecto si preferís tirar a la tradición o si queréis algo más rompedor pero claro es que es mucho más cal es que realmente hay que pensárselo dos veces para gastarse casi casi 50 euros en un roscón en definitiva cariño a por cuál dirías a por este o a por este a por el delir quiero lo tradicional la verdad yo a ver para ciertas cosas es muy tradicional pero si quieres un capricho sin duda ve a por él porque es que te va a gustar pero es que este va renta mucho más que este te llevas cinco para el precio de este bueno amigo vamos a acabar nuestros trocitos y espero que os haya gustado este vídeo recordaros que tenemos más vídeos de navidad tenemos cuatro vídeos más de panetones y de turrones en el canal de youtube o los dejamos en la caja de descripción si os ha gustado este vídeo dejadnos vuestro like y suscribiros si no estáis suscritos porque nos ayudáis un montón y es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego